Dale, ponen una sacolita, mi amor. Falta la música, a ver cómo va. Poneme Chini y Nacho. Dale, dale. Se ponen iguales. Dale, dale. Se ponen iguales. Miren. Son iguales al padre, ¿eh? ¿Cuál quiere decir Chini y Nacho? Estás esperando la brúzica. No, 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 no. No sé que nada porque le hice 15 goles, ¿viste? Y cinco que le hizo la mamá son 20 goles. ¿Vos? ¿Eh? No me meto a la mesa. A ver, ¿es que hizo los goles? Al ángulo, a la izquierda, a la derecha, por los caños, por todos lados que hizo los goles. Ari, ahora cuando empieces la música, hace el paso que yo te enseñé. Ay, mirala cómo está como para el casting, ¿no? Sí, te juro, está en prueba. Ah, ¿es que canta inglés? No lo siento. Ponía en plancha, así la piel. Ahora lo ponía en guachi. No es en inglés, mirá. Ponía en vídeo. Sí, ya sé. A ver, aparte está en inglés. ¡Ya sé! Pero es loco, ¿eh? Que canta en inglés. A vos te gustó la minita en el video clip lo que pasa a vos. ¡Lo voy a matar, papá! ¡Miré, tío! ¡A ver, no hay nada más, manita! ¡Está ahí!